hola mi gente buenos días un saludo de la casa de la habana cuba mira qué bonito día pero en cualquier momento puede cambiar el tiempo todo depende de la entrada un frente frío que me estaban diciendo que en esta semana que viene ahora debe entrar uno débil pero bueno lo que sí trae un frente frío de eso es lluvia durante su entrada es decir durante dos horas tres horas cuatro horas dependencia de frente frío que sea y aquí me compré una flauta de pan bueno más o menos una flauta de pan porque es más fina ahora se la voy a enseñar aquí en la luz mira la caja me la he comido y aparte no era más larga esta viene costando 70 pesos cubanos el dólar está en la calle no oficialmente el dólar está en la calle a 240 pesos más o menos así que saquen su cuenta esto vino costando 70 pesos de al costado más o menos pudiéramos decir que unos 20 centavos 30 centavos dólar así que estoy comiendo un poquito de pan aquí mientras que hablo con usted y estoy subiendo este puentecito aquí para que vean un mejor mejor aquí la lo que hace buen sol una lástima que para allá adentro no hay internet porque adentro no se puede sentar así en ciudad con la libertad uno se puede sentar ahí mira gente esto viene siendo que la avenida 25 para la gente mariana o suscríbete y darle a la campanita o suscríbete darle a esta cosa no sé el tema que te suscribas para que puedas hermano hoy es domingo que hoy no hay tanto tráfico hoy la gente lo que está en la casa descansando y saliendo ponemos para este lado no aquí el sombra ponerme para acá hoy el saludo esta es una parte muy bonita miren me estoy comiendo este pancito aquí con ustedes aquí en mariana o si 25 la calle 25 esta misma transmisión la hice el otro día por instagram por mi canal en instagram arroba con fotos muy bonito día estoy comiéndome aquí un rico pan maría pero de qué parte eres de la habana que no recuerdas de esta parte esta zona comenten gente comenten y suscríbete si eres nuevo aquí dice cuidado no le no se te cae el pan y le rompa la cabeza no oro del expansión a m está suavecito el pan acabado de hacer lo que no está ya caliente pero mira está suavecito no se rompe lo que está suavecito el pan este 70 pesos esto creo que lo hacen con material de las mil pymes y es bueno no oye mi gente súmense a mi canal en youtube que estoy poniendo más vídeos iba a hacer esta transmisión en vivo por youtube pero eres de 19 y 14 en el pedazo pero estás ahora en el pedazo estás en fuera de cuba oye maría oye saludos alias de miami como está mi cielo como estás un abrazo comparte esta cosita en algún grupo por ahí mira qué bonito mira mira qué bonita vista por ahí para allá no sé cómo se estará viendo esto ahí pero simplemente lo que me pongo a hablar con ustedes de cualquier lugar de aquí de la habana que se puede hacer una transmisión dalia saludos cómo estás meja ahora voy a caminar para allá pero es que desgraciadamente y me molesta muchísimo es que para allá cuando camine no hay no hay prácticamente internet ustedes creen que sean por todos esos árboles o que sean por la mala conexión que tiene internet dice cuándo va a tener la oportunidad de pasar por san lázaro 8 82 para enseñar a mi papá y cómo enviar contribución dice eddie ballester eddie el tema está en el transporte mano en la habana el transporte está malísimo mi hermano yo vivo aquí en marianao comprende yo estoy aquí en marianao y para moverme de marianao para allá para la habana cuesta un trabajo tremendo porque el transporte pero el tema del combustible hay una reducción de ómnibus y la situación está complicada y físico ese tema las contribuciones que más me puedes hacer aquí es recarga recargar para poder hacer estas transmisiones en vivo que a mí nadie me recarga aquí en cuba ni yo no tengo internet de datos así regalado ni nada por el estilo para hacer estas cosas y son muchas personas pidiéndome que pase por un lugar o pase por otro y a veces se me va mano pero lo más que pudiera hacer yo es un vídeo grabado ahí por la zona de san lázaro comprende estoy en miami hace 28 años dice maría de rivero bueno maría mira esto viene estando aquí por el hospital militar mira mira el hospital militar allá que el edificio que tú ves allá a lo lejos la torrecita que hay allá es el hospital militar y esto que está hacia acá es ciudad con la libertad este puente que está aquí lo hicieron por allá por los años 80 88 89 y esta carretera la hicieron por el año 87 así que tú estabas en cuba cuando esto se hizo y aquel edificio que se ve al final de esta carretera viene siendo el manolito guiar para la gente de marianao y la gente de la habana en general oye saludos alina que tal mi cielo cómo estás viste que bonitos los árboles esto lo que se caen y después no lo vuelven a sembrar mira por ahí para no estoy puesto por este lado porque hay sombra aquí gente veis si es 10 y el transporte pero de un taxi de aquí hasta hasta la habana me cuesta más o menos 200 pesos de aquí ha pedado creo que cuesta 100 pesos en dependencia como tú vea como ellos quieran no porque yo vivo en el militar y del militar albedado te cobran 100 o 150 pesos y de copelias regresando para acá para para militar de copelias hasta la ceguera nada más ellos terminan un viaje ahí te cobran 100 pesos y algunos 150 pero yo no me monto en ningún carro de esos 150 pesos 150 pero yo vivo en mi salario yo no tengo familia en ningún lugar de esto que me mande dinero carlos que está hermano carlos fradelli leti mano hay una página que se llama recargas a cuba puntocom hay una página que se llama recargas a cuba puntocom tú entras ahí y es facilito solamente tienes que poner mi número de celular que está puesta creo que la descripción de la página o me manda un mensaje y yo te digo como eso es tremenda ayuda entiende va a poder hacer transmisiones en vivo y poder hacer estas cosas mira el pan por donde anda lo que no compre refresco bueno es que por donde venden el pan no había refresco se me estoy comiendo este pan solo sin refresco tú te imaginas y aquí estoy yo no me pongo yo porque usted lo que quieren es ver esta ciudad es esto estos lugares no es mi cara fea qué bonito voy a mostrarlo hay un airecito aquí de lo más fresco gente en la sombra es un fresquecito sabroso no eddie no se llama recargas a cuba puntocom es recargas a cuba puntocom todo eso junto te faltó poner ahí a cuba entiende no es un punto bro del un punto no no es no es punto como palabra es punto de un punto recargas a cuba puntocom recargas a cuba puntocom a correr se ha dicho saludos algún diré por cuba abrazo abierto abrazo hermano abierto sígueme por el canal en youtube roberto suárez desde cuba ahora es el canal de youtube ahora me muero señores pero lo que tenemos caminando más para allá aparte hacer remendos horas aquí en el puente este ah bueno milton también está cuba llama pero yo no entiendo cuba llama ese yo siempre le he dicho a las personas recargas a cuba puntocom comprende hermano mira qué bonito cielo teresa qué tal mi cielo cómo está mi amiga teresa teresa estoy aquí en la avenida 25 en marianao oye hace una semana estuve en hace una semana estuve en como se llama esto el minas de mata hambre gracias a una persona como ustedes que vino a cuba alquiló un carro y va a minas de mata hambre y me montó en el carro y me llevó hasta allá el problema es que la conexión allá está muy mala no pude hacer ninguna transmisión en vivo no pude hacer las cosas que yo pensaba hacer pero vamos a volver según me dijo el amigo y si ustedes vienen y tienen un carro que alquilan y me pueden mover a algún lado bienvenidos bienvenidos sea estaba pensando ahora tenemos pensado ahí quedarnos a dormir en una finca el hombre tiene vaca tiene chivo tiene carnero tiene todo y grabar ahí hacer un videíto para el canal en youtube sobre este viaje que hice ahora hay un vídeo en el canal en youtube ok viste que bonito teresa como hay árboles aquí y para adentro ciudad con la libertad también pero cuando adentro se pierde la conexión me estoy comiendo un pancito aquí que ya me queda el pan era más largo 70 gracias maría edis el canal se llama roberto suárez desde cuba el canal en youtube se llama roberto suárez desde cuba gerardo 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 me hubiera gustado estar bro en matanza pero si no me invitan mano yo no tengo dinero para llamar hasta ahí el gobierno del matanza no sabe nada de esto de red y ni sabe nada de estas cosas y no no sabe no sabe una publicación de esta mía llega a un millón y medio de personas pero ellos no conocen nada de esto de red y ni saben ningún millón y saben nada de estas cosas entonces cómo van a invitar si no saben lo bueno sería que no me inviten lo bueno sería pagarlo yo o lo bueno que me inviten algunos de ustedes pero lo bueno sería que nadie me invite que yo con mi dinero puede ir pero la situación económica mía no es no es nada no es nada positiva bastante deprimente era que bonita así es la vía de esta cuenta yo creo que yo soy una de las personas que hace redes sociales con menos recursos y más sencillo de todos los demás mira el pulovito que tengo parado aquí en un puente hablando con ustedes contándole las cosas la realidad sin manipulación política ni nada que se le parezca y con un ataque constante hacia mi persona que eso es increíble pero a mí esas cosas no me importan voy a mostrarles para acá de nuevo soraya saludos qué tal me deja cómo está dice saludos desde el niño hampire dónde es eso no conocí ese lugar mire este carrito que viene por ahí qué bonito está mire rojo ese chiquitico eso debe tener motor de lava esos carros deben tener motor de lava mira esta transmisión en vivo la estoy haciendo gracias a dos personas que hicieron una recarga hace prácticamente más de de 15 días y dentro de una semana se debe acabar esta recarga así que si ustedes pueden hacer una recarga nueva este parece ah no yo pensé que estaba roto el carro ese entonces de eso se trata de eso se trata y lo peor de todo que no puedo monetizar estas cosas porque eeuu no permite monetizar las redes sociales tengo que tener un amigo afuera que pueda monetizar y creo que el facebook es muy difícil meta en general es muy difícil de monetizar porque constantemente están bailando a ver en qué país tú estás si estás en cuba y automáticamente ellos detectan que están en cuba y aunque lo tengas monetizado desde Hong Kong ellos te cierran la cuenta o te quitan la monetización y se llevaste agua para que baje el pan no Teresa yo en realidad yo en realidad venía caminando para acá para hablar con ustedes de este puente y después entrar un momentico a Ciudad Escolar Libertad me encontré que estaban vendiendo panes ahí a 70 pesos y me compré uno y no pensé en eso si no hubiera traído agua o refresco mejor dicho pero hoy es domingo hoy todos los lugares estos que venden refrescos y esos están cerrados déjame ver si cuando regrese hay alguno de esos sitios abiertos aquí en Ciudad Escolar Libertad en la parada ahí del hospital militar pero hoy es domingo prácticamente todo está cerrado ah Soraya está cerca de Boston el viernes te recargo espero me encante gracias Soraya gracias 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 Soraya gracias mi cielo muchas gracias si porque mira te voy a decir una historia un cuentecito rápido yo en el mes de noviembre déjame ver no va a decir que venga un atacante por detrás ah mentira en el mes de noviembre yo debo volver ahí la Piner del Río y me hace falta tener ahí recarga porque todo no puede ser esa persona que me está apoyando si alguno de ustedes viene a Cuba y se ya le digo se va a mover de la Habana a Santiago un carro y me puede montar ahí yo no como mucho y tengo una casa de campaña si nos vamos para una finca me pongo la casa de campaña afuera y todo eso me da video para hacer transmisiones en vivo para hacer todas las lecturas estas por aquí pero lo que más hace falta es moverme ahorita tengo más años y si no hago eso ahora cuando lo voy a hacer ser un abuelito un abuelito ya está transportando comida está transportando comida está moviendo sancocho sancocho para los puercos y comprende como es la historia ah ya es bien ah dale ya sorella mil gracias mi cielo mil gracias ahí viene el rey de la carretera meta esos carros si son fuertes bueno y son nobles para hacerle cambio ya después esos carros no tienen ni motor ni tienen nada no a ver tienen motor no les quiero decir que no tienen motor original hola alberto como me es roberto bro es roberto no alberto como vas me alegro muchísimo ver tu abrazo de gemálaga saludos loli que tal comparte esta directa dale compartir abajo eso se hace sin salir de aquí de esta cosa es el mayor apoyo que pueden hacer siempre te digo que hay que andar con mochila o una java un pome agua por lo que parezca por el camino no Teresa es que estoy aquí a dos cuadras de mi casa estoy muy cerca de mi casa por eso yo no salí con nada salí con el celular solamente para hablar con ustedes un rato aquí descargar en que entre alguna persona aquí para hablar y toda esta cosa entiende no salí como para un viaje tomar ómnibus y caminar la Habana no 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 y aquí no me puedo mover mucho porque el internet está muy malo mena está muy malo esta gente de teyza no acaban de resolver ese problema el internet entonces estoy paradito aquí en este puente mostrándole aquí un poquito esta cosa saludo elena que tal elena suscríbete a mi canal en youtube roberto suárez desde cuba se llama roberto me he buscado no entendí loli marce marca arena saludo me saludo ahora voy a caminar hacia allá no se apuren voy a caminar hacia allá elena no gracias a ti hola soy de haití saludos maquena maquena teroso mateo es de haití sabe que estuve en haití una semana hace ya como 10 años estuve por allá por haití hace como 10 años espero que hayan mejorado en el tema de la infraestructura la carretera y todo y la y la situación de la gente y todas esas cosas déjame irme de aquí ya llevo mucho tiempo aquí Raquel que tal mi cielo no te he visto Raquel por el canal en youtube no te he visto por el canal en youtube estoy ahora aquí por 25 el canal en youtube se llama roberto suárez desde cuba necesito que todos ustedes estén por ahí le den a la campanita para que cada vez que llegaba estas cosas le llegue el aviso no? porque si no le llegue el aviso no saben de que estoy en transmisión en vivo mira que clase de panal de abeja hay aquí bueno el panal está ahí abajo yo creo déjame irme 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 aquí esto está lleno de abeja aquí tu crees que los niños van a coger por aquí con ese panal de abeja? aquí no hay mantenimiento espero que no me pique una abeja esa esto es para que los niños que van a la escuela, que las escuelas están para acá crucen por aquí y no tengan que que pasar por la calle y que tengan peligro ahí con los carros porque esta es una carretera que los carros pasan rapidísimo, es una carretera rápida aquella que está por abajo ahora te leo Loli espérate que la claridad aquí no me deja ver nada miren los años 80 aquí paraba una guagua una o dos, no me recuerdo ya han llegado hasta los bancos ya a ver Loli ya me ve dice hola, saludos, bendiciones Roberto, saludos Lourdes que tal, como estas? yo conecto contigo cuando vaya pues vamos lo menos 5 y ya te ayudaremos te compraremos un carro, un abrazo desde Málaga, dice Loli no, 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 comprar un carro no yo no como nada estoy comiendome este pedacito de pan aquí bueno, cuando venga me conecta ok, y vemos que hacemos Lourdes que tal mía, como estas? ya me decís yo entro para allá adentro pero la conexión está malísima para allá adentro, pésima pero algún día llegué hasta el parque de Rancho Bollero donde cayó el avión, ahí mismo perdí yo a dos tías y un tío nunca he podido ver eso pero cual de los aviones Teresa? porque ahí se cayó uno hace poco creo que fue en mayo o algo de eso el cual de los aviones, cual de los accidentes? este último accidente que murieron cintifico de personas yo estuve ahí en el accidente y tomé fotos del avión acabado de caer prácticamente pero no sé si será ese el que te refieres es lo que temo yo parece que el tema de los árboles y todo eso hoy es domingo no es prácticamente nadie por aquí si, porque queremos conocer una zona en Pinar de Río ah Loli, eso con un GPS con un GPS nos metemos por ahí, aquí en Cuba nadie se pierde y conmigo arriba el carro tampoco ok por la carretera compramos una guayaba una guayaba esta, queso y guayaba no sé si la viste en el perfil cuando la puse en la página puse una barra de guayaba con una barra de queso y mira la cantidad, me gusta casi tiene como diez mil me gusta a la gente le gusta pero si tu no vas con un cubano tu no sabes esas cosas entiendes un guía me voy a meter a guía me voy a meter a guía ok voy a tener que meterme a guía a ver si me busco 3 kilos dice hace unos cuantos años creo que iba para Italia ah no Teresa eso fue en el año 88, 89 eso creo que fue en el año 88 yo tendría ahí como 14 años más o menos yo tenía ahí 14 o 15 años prácticamente no me recuerdo mucho pero si sé que hubo un y nunca se me olvidó el nombre hubo un sobreviviente se llamaba Liujica Palvo puedes buscar ese nombre en internet y verá el único sobreviviente de ese accidente de cubana de aviación un 162M al despegar del aeropuerto José Martí habiendo inclemencias en tiempo y ese avión cayó y el único sobreviviente fue el italiano Liujica Palvo algo así se llamaba estuvo, bueno sobreviviente por unos días después falleció porque tenía más del 60-80% de quemadura más ya ustedes saben todo lo demás ya está bien Loli Roberto algún día llegue hasta el parque Rancho Bollero tengo que ver ese parque no sé ese parque en realidad se hicieron un parque ahí bueno pero si tú estás más al tanto eso porque fallecieron familiares tuyos pues gracias por decirme eso tendría yo que investigar a ver qué parque es ¿entienden? y lo bueno que tienen estas transmisiones en vivo que podemos hablar y podemos conversar y podemos preguntar todo lo que quieran no tengan pena dice Lourdes Robert tú haces todo eso caminando no yo camino estoy caminando por aquí porque estoy cerca de mi casa pero imagínate yo no puedo caminar tanto incluso estoy temiendo de que tenga yo problemas del azúcar me parece no sé cuando como azúcar me hace cuando me pongo a comer azúcar me pongo la debilidad se me pone el cuerpo con una debilidad increíble cuando me acuesto en la cama no me quiero levantar y me entra sueño me entra una cantidad de cosas ahí que me parece a mí que es por tema del azúcar no sé si ir al médico mañana o pasado a ver qué es lo que hay pero no camino tanto no puedo caminar tanto y aparte no hay transporte yo voy de aquí desde mi casa hasta La Habana Vieja en La Habana Vieja si camino camino muchísimo pero lo perfecto sería tener una motico eléctrica o algo de eso y ir firmando haciendo video pero yo soy una persona que vive de su salario del trabajo dice ese ese acabó si exacto eso acabó con toda la cuadra dice no puedes comer harina pero es que no hay nada más que comer yo que dieta y aquí no se puede hacer dieta desgraciadamente si aquí tú no tienes mucha alimentación para poder hacer dieta normalmente mira yo necesito dieta de tomar al yogur el arroz tiene que quedar bien cocinado no comer frijoles una serie de cosas y eso no se puede hacer al 100% porque un litro de yogur un pomo de yogur aquí te viene costando $280 pesos $270 pesos y el salario de uno son $4000 pesos $280 pesos un pomo de yogur tú te puedes comprar 3 o 4 pomo de yogur al mes pero un pomo de yogur de eso tú te lo tomas en en un día en un día y medio entiendes es imposible aguantar eso no Ana no este es un lugar aquí bien tranquilo este es un lugar aquí bien tranquilo comprende un poco abandonado pero tranquilo Milton Heredia dice que bien que estés tocando la realidad alimenticia claro Milton yo no puedo decir mentira Milton yo no soy de la gente que está tapando las cosas lo que también hay que decir es porque la situación alimenticia la crisis económica las sanciones de Estados Unidos la ineficiencia de algunas cosas que se pueden mejorar aquí en Cuba algunos tabús las personas esto muchas personas se ponen aquí a trabajar ganan dinero y después se van del país y no hay quien produzca ahorita la tierra la situación económica crea situaciones en la sociedad muy compleja y muy difícil excepto Teresa eso es lo que voy a hacer suspender pero bueno estas cosas si tengo que comerlas porque no me quedan además que voy a hacer voy a suspender un poquito el azúcar y ver yo me como a veces las cucharadas de azúcar yo cojo el pote de donde está el azúcar y me como tres o cuatro cucharadas de azúcar ¿entienden? ¿entienden? señores yo quisiera que me acompañaran a mi durante todo el recorrido por Ciudad Escolar Libertad para ir hablando estas cosas y hablando otras cosas en dependencia de las preguntas que ustedes me hagan o lo que hablamos aquí lo que se me ocurra a mí pero temo que cuando me ponga a caminar yo por debajo de todos esos árboles por ahí para allá que por cierto esa carretera esa calle es una calle es una carretera esa calle está muy bonita dice que tiene que ver las sanciones con producción de yuca, maíz, arroz, carne de Milton tiene que ver mucho mano tiene que ver mucho bro mira las sanciones dificultan el turismo mano por ejemplo mira en Europa, Estados Unidos todo europeo que viaje a Cuba, Estados Unidos después le va a pedir visa y eso es para desalentar el turismo a Cuba y Cuba vive del turismo prácticamente todo el dinero que sale para comprar los insumos para sembrar es decir para los fertilizantes, los tractores, todas esas cosas sale del turismo de las ganancias del turismo y si Estados Unidos desalienta porque todo el mundo en Europa quiere también tener una visa para Estados Unidos son libre visado o algo así pero si Estados Unidos le dice ok libre visado pero si tú visitas Cuba cuando tú vengas a Estados Unidos no tienes libre visado tienes que pedir visa y nosotros valoramos a ver si te la vamos a dar eso solamente es un detalle nada más para que tú veas las cosas mano y el dinero del turismo este país no necesita comprende lo que te quiero decir los barcos que vienen a Cuba para traer fertilizantes y traer plaguicidas y todas esas cosas para los sembrados esta gente los amenaza y aparte hay una ley que si un barco de cualquier parte del mundo toca puerto cubano después no puede entrar a Estados Unidos durante seis meses tú te imaginas un barco cargado de cosas que pase por Cuba y después no puede ir a Estados Unidos cuando Estados Unidos es la primera economía del mundo bueno los barcos dicen bueno entonces no voy a Cuba afecta muchas cosas indirectamente, indirectamente entiendes yo a ver dice hay que estudiar en esa escuela hasta terminar la secundaria saludos hay que estudiar en esa escuela hasta terminar la secundaria de eso se trata y otras cosas es la ineficiencia en la economía cubana que la economía cubana no se acaba de adaptar a esas medidas, a esas cosas y entonces es una economía que es ineficiente es una economía ineficiente ok, este país tiene 20.000 problemas, 20.000 sanciones afuera pero tú tienes que adaptar la economía a esas sanciones y tienes que ser rápido en mover esos cambios no puedes estar esperando cada tres o cuatro meses a reunirte, no, no, no la dinámica de las empresas tienen que decidirla a las propias empresas no a veces de arriba ok, comenten ahí, no sé, fíjame ustedes señores voy a caminar un poquito para acá, déjame sentarme aquí déjame sentarme aquí ay caramba dice el turista no le ha sellado la visa en Cuba pero los bancos españoles sí llevan alimento a los hoteles españoles y gracias a eso gracias a eso hay hoteles que tienen insumos pero si esas importaciones las hace Cuba las hace Cuba ahí es el problema no Milton, no Milton, no es así, brother cuando, brother, no es así, no es así, brother mira, por ejemplo, mano, este teléfono que tengo yo es Xiaomi y Cuba no puede comprar Xiaomi para venderlo aquí en Cuba porque la Xiaomi no lo deja comprende porque Xiaomi tiene negocios en Estados Unidos y Estados Unidos ya le dijo a Xiaomi, vende teléfonos en Cuba y no vas a vender en Estados Unidos y la Xiaomi que hace, no vende en Cuba estos teléfonos que uno tiene aquí los trae de otro país y lo revenden aquí las mismas personas ¿me entiendes? eso es nada más con esta cosa te puedo decir una pila de ejemplos a ver si no se queda el internet para adentro el problema es que ustedes no saben la dinámica de todas esas joderas de Estados Unidos Cuba es un hermoso país triste situación actual comida deliciosa, su gente muy cálida me encanta, me encantaría volver pronto soy mexicana hemos llevado muchos insumos algunos insumos, dulces, medicamentos pero hasta ante tanta necesidad pero nada, pero es nada claro, no es nada Laura pero bueno tú te sientes satisfecha de haber ayudado ok, y eso es lo importante y has ayudado por lo menos dos o tres familias déjame ver si me siento aquí un minuto me paré porque yo soy muy inquieto ese petro metido ahí en esa parte quemada ahí oye sale de ahí chico chica ¿no? ejempla sale de ahí Dayro ¿qué es lo que hay hermano? ¿cómo está? dime chamacón me he comido una flauta de pan de esta entera y no es hambre sino una... dice Milton, Usa es el mayor exportador de pollo hacia Cuba lo que lo tiene que pagar en efectivo nadie le fía Milton sí, pero hace falta que dejen vender Estados Unidos le vende a Cuba pollo pero que deje Estados Unidos vender tabaco en Estados Unidos comprende para con ese dinero pagar el pollo es muy fácil tener a Cuba cerrado en el mercado internacional para bloquear, sancionar a todas las empresas que están en el negocio con Cuba y dejar a Cuba prácticamente sin negocio es decir sin dinero y entonces Estados Unidos después el mismo que te sanciona decirte mira te estoy vendiendo pollo jajaja pero no tienes dinero jajaja eso es... eso no está bien coño que... que te pasa eh? tiene hambre tienes hambre eh? pobrecito gente pobrecita hembra ella se va a morir de ahorita porque sin vacuna y por la calle y pasando hambre que... no... no creo que tenga mucho futuro yo no te puedo dar nada mi hija yo tengo una perrita ya en la casa ya yo vivo en un apartamento y la perrita es prácticamente de tu tamaño no puedo no puedo ayudarte no se puede ayudar a todo el mundo si Teresa el anfiteatro de Marianao todavía existe Dairon Terry de donde eres tu? de Marianao bro estoy de Marianao dice Milton el tabaco no es equidivamente para el pollo la venta de tabaco es solo el beneficio de una pequeña élite Milton entiende te puse un ejemplo brother cuando digo tabaco digo que dejen vender tabaco que dejen vender azúcar que dejen vender frutas que dejen vender leña que dejen vender todas las cosas que produce Cuba no es solamente que Estados Unidos se beneficie con las ventas de pollo con el mercado, con el dinero sino que Cuba también pueda beneficiarse con las ventas de Cuba de ron, de tabaco, de vino de que un particular pueda vender en Estados Unidos no solamente el estado, un particular entiende? no te dejo vender pero tu me tienes que comprar a mi entonces con que dinero te voy a comprar brother? si tu no me dejas vender ah tu dices a otros paises del mundo bueno es que tu tambien estas funcionando constantemente los paises que te compran que le compran a Cuba es que eso no te lo dicen a ti en los medios de prensa brother entiende? un barco que trae arroz para venderle aquí a la población Estados Unidos amenazándolo de que si le trae arroz el arroz a Cuba que si entra al puerto cubano no va a tocar el puerto de Estados Unidos durante 6 meses compadre el arroz ese son miles de toneladas de arroz eso es para el pueblo brother es la verdad eso es para el pueblo que la economía de Cuba sea una basura que este mal ya eso es otra cosa pero si esta mala economía a pesar de eso tu le estas poniendo zancadilla a lo poco que entra a este país entonces a donde vamos a parar mi hermano toma toma déjame darle el pedazo de pan este pero el tema es que no deja ver si se lo quiere comer mira como viene mira toma mira se lo voy a tirar mi gente mira se lo llevo mira gracias mi hermano mira se esta comiendo el pedacito de pan coño me siento satisfecho mira como se lo come a veces los perros no comen pan pero ven como tiene hambre por lo menos le cae algo en el estomago ven dice dice estuve varias veces en Cuba admiro su belleza pero desilusionada con situación política y económica ya se lo comió ya ya vete ya yo no tengo más pan ya aquí mira ojalá tuviera más ahora se me queda aquí al lado ya no tengo más pan quedarte ojalá tuvieran una panadería aquí y te comprar un pan de 70 pesos aunque me quede sin dinero viste ese perro esta sufriendo ahí tiene hambre imagínate tu si no yo no no la estética parece que parió hace ya tiempo entiende pero esa perra lo que hay que tener esa perra lo que hay que desparasitarla entiende y se sigue en guía turística Robert que es lo que le interesa a los turistas dice Lourdes si Lourdes pero yo respondo aquí todas las cosas entiende porque a veces se dicen cosas que no son tan así y el turista cuando viene a Cuba desea saber la situación realmente del país donde va cuando yo estuve en Paquistán yo quería saber que era el gobierno que era lo que hacía por qué pasaba esto por qué pasaba lo otro comprende ella te estaba mirando porque algo quería y diera el pancito te la ganaste si es que no me di cuenta del pan no me di estaba aquí extraído con ustedes yo no me di cuenta que tenía el pan ese en la mano y se lo podía dar cosas de concentración estaba concentrado con ustedes oye gente nada me voy a despedir de aquí suscríbanse a mi canal en YouTube Roberto Suárez de Cuba aquí vienen muchas personas muchos jóvenes a jugar y a montar bicicletas hoy es domingo vienen muchas personas a montar bicicletas ojalá yo voy a seguir por y para allá cuando la conexión se caiga ya ustedes saben que se acabó esto os voy a esperar unos minutitos a ver si regresa para que vean un poquito más para allá no el perro viene aquí a buscar protección en mi mira viste mira mira viene aquí a buscar protección aquí donde yo estoy como yo le di un pan ella ella lo que es hembra ahora ella se para aquí al lado me voy a buscar protección porque parece que le dan imagínate tú bueno Roberto me tengo que retirar feliz salud Teresa que tal ella te estaba mirando oye mi gente déjame caminar para allá déjame caminar para acá y esto esto se debe caer la conexión en cualquier momento parece que son de los árboles esto y que Teresa no tiene una antena aquí en ciudad con la libertad y entonces sobre todo gente antes de seguir hablando de Teresa compartan estas cosas y denle me gusta las publicaciones mías y comenten y hagan todas esas cosas eso es una ayuda increíble comprenden ustedes no todo es dinero también es ayuda de darle me gusta y compartir y todas esas cosas esa perrita es buena raza parece tengo una en Cuba parecida Dairo si Dairo pero esto es sato bro es una perra sata ya se quedó por allá atrás si mejor mira la por allá mera mira la por allá mera mira la por allá mera ella se quedó donde yo estaba sentado mira a ver si quedó algo de comida no sé si la ven ahí son perritas sata y no me gusta meterme aquí tanto solo porque yo vengo aquí más bien con la niña y extraño a la niña no tenerla a mi lado entiendes la niña no quiso venir este fin de semana conmigo porque tenía que estudiar y si es estudio bienvenido sea Lirik que tal meja bueno Roberto como esta Marianao es verdad lo que dice que hay de todo no meja no que hay de todo no aquí no hay de todo una situación económica muy difícil vamos a ver si no se cae la conexión mi gente mira yo tengo la perrita mía una de las perritas mía está enterrada allá adentro que por cierto están construyendo aquí poniendo unos muros y unas cosas aquí que no sepa lo que es bueno es un parque temático que están haciendo aquí adentro y va lento pero déjame ver porque la perrita ah no la perrita mía está hacia allá y aquello que construyeron ahí no tiene nada que ver con eso señores como se está viendo la conexión ahí que alguien ahí me comente y me diga no ven estos muros que están haciendo aquí es como un cercado miren la perrita mía nada ya me llegamos donde hay un terremito arriba esta mía un 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 Gracias por ver el video.